Así es Alex, justo lo que acabas de mencionar es lo que está ocurriendo en el vecino Cantón, esta guerra entre agrupaciones que se quieren tomar el territorio. A esta hora nos acompaña el mayor Juan Carlos Valverde. Mayor, usted me comentaba algo importante, en estos operativos que se realizaron este fin de semana, capturaron a alias La Chilindrina. Sí, es importante saber y que la ciudadanía conozca que en los operativos denominados barridos que se realizaron durante el fin de semana, viernes y sábado en el Cerro de las Cabras, se logró la detención de ocho personas, las cuales... ¿Aleas La Chilindrina? Aleas La Chilindrina es una persona que nosotros tenemos conocimiento que domina el sector en lo que es la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Todo el tema del microtráfico en la mayor parte del Cerro de las Cabras es liderado por este sujeto. O sea, aquí, en la imagen que nosotros estamos observando en este momento y que Rodolfo nos está captando, ¿Aleas La Chilindrina, en el Cerro de las Cabras? Así es, el día sábado que fue el operativo realizado por la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, se pudo lograr la detención de estas ocho personas donde estuvo detenido este sujeto. ¿Y esta Chilindrina a qué banda pertenece? Se sabe que toda esta gente trabaja para la banda delincuencial denominada Los Choneros. O sea, son unos chonequilers aquí también de... Así es, así es. Entonces, gracias a este operativo pudimos nosotros sacar del mercado aproximadamente 40 gramos de clorhidrato de cocaína que fue verificado una vez que se procedió a la detención con las pruebas de campo que corresponden. Bueno, y también, mayor hay que decirlo, este noticiero siempre está aquí en Durán porque así lo amerita la noticia y no hay una semana en que no estemos hablando de lo que está ocurriendo aquí en Durán. ¿Preocupa las 30 muertes violentas registradas a la fecha? Así es, la Policía Nacional, el mando institucional, ha desplegado los operativos que corresponden, ha hecho la planificación específica para priorizar esta área. Debido a eso es que ya nosotros llevamos dos fines de semana consecutivos que se han aplicado estos operativos y no hemos tenido el registro de muertes violentas. Estamos viendo resultados palpables, tenemos detenidos, armas de fuego, armas blancas, droga. También nos llega la información y es importante que usted me la confirme. Vienen de Guayaquil, también a Cebrán y de Durán también salen a Guayaquil. Esto se ha convertido como el campo de acción de los ciudadanos que incluso vienen del puerto principal a matar en Guayaquil. Es la información que nosotros tenemos. Bueno, las unidades del eje investigativo de la Policía Nacional manejan estos datos. Indican que el campo de acción de estas personas es lógicamente la ciudad de Durán y lógicamente su vecina que es Guayaquil. El tema de la venta de droga en el sistema de microtráfico hace que estas bandas intenten dominar los sectores, tanto Guayaquil como Durán que son ciudades densamente pobladas. Y miren que a esta hora nosotros podemos darnos cuenta que no se ven como mayores ciudadanos que están caminando por aquí porque obviamente ven la presencia de la Policía Nacional y también de nuestras cámaras. Y pedirle a los ciudadanos, hablen de la realidad, sobre todo de este punto que es uno de los denominados más conflictivos del vecino Cantón, es difícil. Los ciudadanos pretenden quedarse en sus domicilios, no salen, las casas quedan completamente cerradas. Aquí aparentemente si alguien pasa por este cerro a esta hora pensarían que todo está bien, que es un cerro tranquilo, que la gente no sale, que a esta hora duerme. Pero realmente esto que estamos viendo no pasa. Esto pasa ahorita porque estamos nosotros. Porque a horas normales del día aquí estarían recorriendo los ciudadanos consumiendo droga, estarían bajando, subiendo, estarían ahí cazando a quien le roban. Entonces es bastante conflictiva la situación aquí en el Cantón Durán. Muchísimas gracias Mayor por habernos acompañado esta mañana. Entonces quedamos en que son 30 muertes violentas a la fecha en el Cantón Durán, 14 detenidos este fin de semana en este barrido que se ha ejecutado por parte también de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dicen los ciudadanos que esperan que estos operativos se continúen realizando siempre para evitar que los microtraficantes se sigan tomando nuestro vecino Cantón? Ustedes siguen con más en Estudios. Alex, buenos días.